Seguimos jugando y seguimos bailando y seguimos colgando y seguimos jugando y seguimosвойando y seguimos gozando ¿Aıktan de todos los tibines? ¿A buzzan el tibine? Mira los tibines donde andan ¿Qué anda el tibine? ¿Qué par tempo es el tibine? ¿Qué par tempo es el tibine? ¿Que pasa el tibine? Y muevelo tibine Y muevelo tibine y mueve los tibli, y mueve los tibli, y baila tibli, y baila tibli, y goza los tibli, y baila tibli. Es un movimiento de tibli, ¿no? Toto tibli, ¿no? A ver. Que se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, que baila tibli, que doce tibli, que se mueva el tibli, que baila tibli. Eso. Ahí está el tibli, que baila tibli. Que pase el tibli. Ahí va, ahí va, su sabrosura. Y muevelo, y muevelo, y muevelo. Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue el sabor. Si ya me dice, adiós. Propagos. Yo pasaba tomando ya una idea que toma parte de mi vida que yo pasaba en el día. Ya sabía que parte, que pagaba. Qué yogurt. De a mi me ha robado un beso a lo marido pensando Y que se lo quería que esa persona me lleve Me lleve, me lleve Pensaría que cama Que cama, que cama Tu corazón de miseria María, lo que no querías Que solo me siento como la pelota Sabías que era un niño Quiero tu corazón, tu corazón, tu corazón Y con un tío Tú me la sabía Y eso va Para todas las manías Me lleve, me ha robado un beso a lo marido pensando Y que se lo quería que esa persona me lleve Me lleve, me lleve Porque sabía que cama, que cama, que cama Tu corazón de miseria María, lo que no querías Que andaba haciendo la pelota Sabías que daría, que era mi corazón, corazón, corazón Y que algún día, tú me lo darías ¡Vamos! Buenos días, seguimos, 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 seguimos Ajudando para todos ustedes, mi gente bonito hombre Para la familia, para el compadre Hernández Ahí está, saludito, para los papás, el novio y la novia Saludito especialmente para ellos A los padrinos de Brindis, padrinas de Brindis Especialmente también para los padrinos de pastel Esa noche ya lo andan repartiendo Qué bonito, delicioso pastel, bueno, compadre Y también para la agrupación alternante Los amigos alternantes, esa noche Grupo Linaje, está saludito Para acá de Senado, saludito a la señorita de dónde nos acompañas Con un futuro de todos ustedes, mi damages Una cruz de madera, fina más corriente Eso es lo que pido cuando yo te muera Yo no quiero lujos que van a ir O nunca me quiero despejar de mi suerte Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Cuando ya me voy, yo estoy junto a la tumba Lo único que pido, como despedida Que las patas tiran, que dicen Como agua bendita, que de gente quina Yo no quiero lujos que van a ir Yo no quiero penas, no quiero tristeza Yo no quiero nada Dormito que pido, como despedida, una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido, como despedida Que las patas tiran de mi suerte, como despedida, que de gente quina Yo no quiero llamas, yo no quiero penas, no quiero tristeza Yo no quiero nada Yo no quiero nada Lo único que pido es que haya en mi vida Una serenata por la madrugada Todos mis amigos de Tema, Cruz de Madera Te hemos visitado, con la gente bonita de esta noche Que de sus semitas, su placidos Y seguimos avanzando Sigan pegando, siguen disfrutando de la mejor cosa De el mejor ambiente De los elegantes del rancho De esas guitarras encantadoras de la sierra realmente por ahí el saludito para que nos de odio gracias esta noche que hace lo mejor hace lo posible que es algo buenísimo sensacional 100% bonito vamos a ver